El gobierno del estado de Veracruz no tiene ninguna injerencia en el conflicto interno que enfrenta el partido de la revolución democrática en la entidad. El cual derivó de una resolución el pasado 18 de febrero del Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Veracruz que es un órgano jurisdiccional independiente del poder ejecutivo. Rechaza por falsos y sin sustento los argumentos que han expuesto las dirigencias nacionales de los partidos de la revolución democrática y acción nacional sobre un supuesto interés por entorpecer la constitución de la alianza política entre estos institutos políticos. El gobierno del estado le apuesta a la legalidad y en el proceso electoral que ya está en marcha. Las instituciones cumplirán irrestrictamente con lo que la ley marca y con su responsabilidad política y legal de garantizar un proceso en paz y tranquilidad para que los ciudadanos expresen de manera libre su decisión en las urnas el próximo 7 de julio. Para el gobierno del estado este proceso significa una oportunidad de avanzar en la consolidación de la democracia y es el espacio ideal para que todos los ciudadanos participen, escuchen y elijan a quienes sean la mejor opción de gobierno en los 212 municipios de Veracruz y a quienes los representarán en el Congreso del Estado.